Bueno, trabajando como en el anterior vídeo, en el último momento terminando de editar, exportando y todo. Pero bueno, ahora mismo os puedo dar una buena noticia, que va a ser que va a haber otro reto de un mes, que va a consistir de 200 flexiones cada día durante un mes. Va a ser algo muy complicado para mí, pero va a ser algo que voy a intentar. Voy a intentar con muchas ganas y aparte, bueno, aparte de hacer eso, probablemente complete con algún otro ejercicio, ya sea algo con la garrafa aquí o algo de abdominales, porque si no va a ser un poco raro el crecimiento, pero aún así no quiero dejar de lado otras partes del cuerpo que no se consigan con flexiones. Así que nada, empezamos ya la semana 3. En el vídeo anterior podéis ver mi resultado como estoy ahora mismo, ya que, bueno, en la descripción os dejo el vídeo anterior y también os dejo la lista de reproducción de esta serie de vídeos, para que así lo podáis encontrar todo más fácilmente. Y también tengo otra serie de listas de reproducción para el canal, así que podéis ver dentro del canal Lista de Reproducción tengo otra serie de vídeos que he ido creando y que podéis ver si os apetece. Hay vídeos muy cortos, por ejemplo, los que hago de cortometrajes, que la verdad que tienen un curro brutal, pero son muy cortitos y yo creo que a veces no se aprecia todo el curro que llevan, aunque sean tan cortitos, pero os puedo prometer que llevan muchísimo curro. Así que nada, empezamos el día 15 ya, ya cuando empiece el ejercicio, como en los otros vídeos podéis ver los pasos, y nada, vamos a empezar. Darle duro. ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que estuve hablando en el último vídeo era que si tenías ganas de hacer ejercicio y todo eso, te concentres en ello, veas cuántas series quieres hacer y demás, pero se me olvidó una cosa muy importante y es el tomar el descanso, más o menos, el descanso que es tanto si haces 30 segundos como 45, como en cada minuto, en cada serie, ya que si por ejemplo en alguna serie te pones a hacer al final dos minutos de descanso entre que estás con el móvil, no sé qué, en otra haces un minuto y pico, en otra haces tres, pero al final vas a ir un poco así a tu bola y no vas a centrarte en lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo ahora grabando este cachito, pues estoy mientras para el vídeo, sigo haciendo lo que estoy haciendo y demás. Y por ejemplo, pues bueno, habéis podido ver en las series que os he puesto de flexiones, que es lo único que he puesto de entrenamiento débil. Y en las flexiones habéis podido ver que estoy un poco flojo, pero eso es debido a que he estado dos días sin hacer nada. Esos dos días pues estaba también un poco débil, ya que hubo un día que pasaron como 16 horas que no comí nada y beber agua muy poco, la verdad, así que estaba bastante débil y por eso había perdido un poco de fuerza estos días. Pero bueno, nada que no se pueda recuperar y nada, a ello, duro y venga que nada, es imposible y nada. Pues voy a terminar hoy a hacer ejercicio y ya pasamos al día siguiente. Bueno, creo que tengo unos pelos que la verdad es que no son muy bonitos, pero es que hace mucho calor aquí, así que voy a intentar entrenar lo que pueda, porque aparte hoy tampoco he comido mucho, no me entraba la comida, en el desayuno tampoco, entonces ando un poco así, un poco débil, pero bueno, aún así, voy a darle perla de arduro y ya te voy. Y bueno, pues hoy lo que he comido, me he desayunado un café y con unos cereales, sé que no es algo muy recomendable, pero los plátanos que tenía se me estropearon y bueno, pues ya he comprado hoy al menos, así que mañana puedo desayunar bien. Y luego para comer, pues he comido un arroz con pollo y verduras que tenía hecho, así que estaba más o menos bien, solo que he comido muy poco, así que bueno. Voy a intentar entrenar lo que pueda, que luego tengo clase de inglés y demás, así que tengo que entrenar un poquillo de peace entre comillas. Una persona vio el vídeo y tal y me recomendó las bandas elásticas. Es una opción bastante buena, la verdad, que voy a implementar cuando vuelva a Segovia, ya que ahora mismo, pues, como podéis saber, estoy en Primov, en República Checa, así que nada. Cuando vuelva a Segovia tendré unas bandas elásticas y podré entrenar metiendo más, más movimientos, más ejercicios y demás, así que la verdad que es algo bastante bueno. Así que nada, dicho esto, ya sí que sí, voy a entrenar, no me enredo más. Bien. Bueno, hoy me tomo el día de descanso, aunque justo es el tercer día de entreno como tal, pero bueno, esta mañana ha sido una mañana un poco dura, la verdad. Y entre que tampoco descanso muy bien y demás, pues, hoy he decidido tomármelo como descanso y ya mañana, ya intento volver a dar duro y ya pues el fin de, igual, intentaré entrenar todos los días bien, a ver si puedo. Para que al final de este mes consigáis ver el resultado que he podido tener yo, dentro del cabello, intentaré que sea bueno. Así que nada, mañana yo creo que en principio voy a ir a un parque que hay aquí, que es tipo como zona de calistenia y demás. Si eso, intentaré grabar algo tipo dominadas o algo así, tampoco soy aquí ningún mago y aparte dominadas me salen también fatal. Aparte yo entrenaré también aquí en la habitación, pero eso aparte va a ser algo extra, por así decirlo. Y también saldré a correr, ayer salí a correr y bueno, pues ya os dejaré los pasos, iba a haber hecho unos 10.000 pasos o algo menos. Al final conseguí llegar casi a 19.000, o sea que está bastante bien la verdad. Y bueno, pues nada, os dejo ya por hoy y ya pues mañana, ya haré una pequeña intro también y nos vemos. Así que nada, chao. Noticia para mi progresión como tal porque no sé si ha sido un desgarro del bíceps o qué, pero la verdad es que lo tengo como muy cargado y no es agujetas como tal. Entonces voy a intentar hacer cosillas, sobre todo voy a intentar hacer tríceps, intentando no cargar muchísimo el brazo y también voy a hacer algo abdominales. Y así al menos el brazo le descanso un poco, aunque luego a lo mejor me acerco al parque este donde de calistenia y demás, que a lo mejor sí que grabo algo o a lo mejor no grabo nada, no sé. Eso pues ya lo veréis ya mi yo de después, verá el tema de edición y demás. Así que nada, voy a intentar darle un poco, grabaré un par de ejercicios yo creo, porque tampoco voy a tener mucha más variedad. Voy a tener uno o dos ejercicios de tríceps, solo que sí que voy a hacer altas repeticiones, al menos voy a intentar, al menos doce. Y voy a intentar al menos como mínimo cuatro series y luego ya veremos. Y de abdominales pues ya veré si os grabo un par de ejercicios o tres y ya veréis. Así que nada, os dejo los pasos como siempre, os dejo todo y venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues una mala noticia, tengo el bíceps este de la derecha, yo creo que está desgarrado o algo y no puedo hacer apenas esfuerzo con él. El ejercicio que hice ayer la verdad es que no me siento mal, no tiré mucho de bíceps, pero aún así prefiero descansar hoy y ya mañana entrenar si puedo más o menos bien. Porque hoy si no el bíceps va a sufrir más y prefiero que repose bien y luego ya mañana ya le doy. Lo siento pero no puedo hacer otra cosa, es lo que hay. Así que nada, mañana tendréis entreno y cuento y demás, ¿vale? Venga. Oh vaya, me habéis pillado aquí. Me hace mucha gracia esta entrada del típico youtuber de... Oh vaya, me ha pillado la cámara grabando, pues aquí estoy. Nada, pues como podéis ver por mis pintas acabo de venir de correr ahora. Bastante sumando estoy la verdad, así que nada. Voy a hacer un par de flexiones normales, otro par abiertas. Voy a hacer algo, un par de series también con la garrafa y poco más por hoy porque, bueno, hoy me he dado bastante caña las piernas. Me van a doler mañana un cojón, así que nada, vamos a ello y otro día más. Una cosa muy importante es calentar antes de hacer ejercicio. Ya sé que hayas venido de correr porque, por ejemplo, en la parte de arriba yo no he calentado nada. Así que al menos calentar durante 10-15 minutos es lo mínimo recomendable. Así que nada, voy a calentar y a darle. Último día, ya todo finalizado, ya ahora voy a entrenar y demás. Pero bueno, el check le he hecho antes de entrenar porque si lo hago después es un poco trampa, la verdad. Así que nada, os lo dejo por aquí. Y bueno, sobre todo yo creo que he bajado muchísimo de torso porque es algo que comiendo bien y demás he conseguido bajar peso. Desde que empecé esto hasta ahora he bajado unos 2 kilos en estas 3 semanas más o menos. Y la verdad es que estoy bastante contento porque simplemente ha sido comer bien y bueno, solo he salido un par días a correr. Y luego el deporte que hago aquí, que aquí no es que queme muchas calorías, sino simplemente para coger masa muscular y definir entre comillas. Así que nada, vamos con el entrenamiento y con el entrenamiento ya finaliza el vídeo. Y bueno, pues estaría quedando una semana más, una semana más para mejorar el estado físico. Que bueno, no es algo muy 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 notable, pero yo creo que desde el primer día que hice el check hasta ahora, creo que la verdad es que sí que he mejorado. Ya digo, he bajado como un kilo y medio o dos. Que no he bajado de líquidos o mierda, así que la gente puede decir, ah no, no, pues claro. Cuando te empiezas es porque creo que justo has bebido muchísimo menos agua o lo que sea. Pues no, simplemente cuando lo he hecho ha sido en las mismas condiciones, más o menos. Porque exacto, exacto, no puedo saberlo. Pero hay más condiciones por la mañana en ayunas y el mismo peso la verdad, así que estoy bastante contento. Terminamos aquí la semana, empezamos una nueva semana mañana. Bueno, hoy cuando estéis viendo el vídeo. O bueno, no cuando lo estéis viendo, sino cuando se suba. Así que nada, no molesto más. Os dejo ya con el entrenamiento y nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Gracias por ver el video.